Aunque pase el tiempo, no te olvidaré Recordando mil cosas siempre viviré Solo al viento que pasa le preguntaré Y en mis sueños dormido tu nombre diré Aunque pase el tiempo, no te olvidaré Y en los días de lluvia por ti esperaré En la risa de un niño te recordaré Y esa canción tan tuya otra vez cantaré Aquellas cartas, tus cartas, voz viva serán Le hablarán a mi nostalgia Mientras hago tu nombre de la soledad Y el reloj de mi vida, entre la lluvia de mi dolor Se volverá amor, hecho recuerdo Tiempo que sabe a ti Aunque pase el tiempo, no te olvidaré Y en los días de lluvia por ti esperaré En la risa de un niño te recordaré Esa canción tan tuya otra vez cantaré Y en la risa de un niño te recordaré A nivel de la salida,Har Y en los días de lluvia por ti esperaré Gracias.